Si, 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 Ben, 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 Ben stream music Ya, 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 ya Ya se acabó mi fucking pay, no somos reales, ya lo sé Negro que solo se implica ni ato en el chipa, pero eso no quita que son mariquitas, ey Trap on it, trap on it, game, rap on it, trap on it, game Soy yo de guest, entiendo los pocos pa' ver, entiendo los pocos pa' ver No cantes negro lo que nunca te paso, siempre quisiste ca' pero no hago caso Excelencia pero yo no lo logro, ey Dicen que veo al revés, ey, no canto pa' ti, no lo ves, ey Register libre po', sé fiel, ey, ey, ey 100 libre poke, fiel Antes percibían, ahora te esconden Los que modesta caballan, me sorprenden No me confundas, nigga, no me esconden Esto me va a parecer un simple Kane riff peer, man Rollin', 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 rollin' Rollin'', rollin', 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 rollin' Rollin', 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 rollin' Rollin', rollin', rollin' Roolin' Dispute jug y duce viendo el chanviva El grado que esto es para mi ser a cero Sweetbeat, trango, somos de a cero Si quieres ser un rap star, trabájatelo Me llaman criminal, fuck all man We need now, your religion Me llaman criminal, yeah Fuck all man, we need now, your religion Antes persiguen, ahora te esconden Los que no destacaban ya sorprenden No me confundas, nigga, con el conden Lo mío ahora es el último rule, man Rollin', 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 rollin' Rollin', 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 rollin' Rollin', 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 rollin' Rollin', 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 rollin' Yeah, yeah, stop the music, eh Polivalente mixtape, ya disponible Yeah Real game, Andy game Polivalente mixtape Yeah Es un mixtape que tiene bastante estilo dentro Por eso lo hemos titulado polivalente mixtape Real game Dentro va a aparecer artistas como Sibos Bono O productores también Ah Chuuu Yeah También hemos trabajado con Polovski A-A Doble A Doble A Yeah, yeah, yeah Ah También está Jeremy Matogo Jeremy Matogo RUNGE Yeah Ah Yeah Gracias por todo aquel que va a escuchar a Miss Day Comenta y di algo Es el primero que lanzamos Ah El 22 El 22 Yeah Prueba